Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar, Jerusalén, Jerusalén, ante tus fuerzas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, tenemos una fiesta muy linda esta mañana, San Lucas Evangelista, el Evangelista de la Misericordia, de la heredadía, del Espíritu Santo, del amor a los pobres. Tenemos las siguientes intenciones. Una petición especial de la sierva de la misericordia de Dios. A la vida misericordia e intención de la familia Escalante Flores. Por el alma de Sonia del Carmen Castillo y todos los que han perecido en estos días por el temporal que ha azotado el país. Encomendamos a tener quienes están con nosotros a través de la televisión esta mañana. Y juntos pedimos perdón de nuestros pecados. ¡Tú que ofreciste perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad! Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Tú que permitiste el paraíso al buen ladrón. ¡Tú que perdonas a todos hombres y mujeres que confían en tu misericordia! Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Señor, Señor, Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, conceda a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación, y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144 responderán, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Dios, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu beso. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y le dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la Mies que envíe a trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si hay alguien amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Coren a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas presentes aquí, muy queridos televidentes que nos vengan a través de TVK. Un día como hoy, el Papa Vio Nono firmó un decreto creando el seminario San José de la Montaña. Hoy es la fiesta del seminario San José de la Montaña. Encomendemos a nuestros seminaristas y al equipo formador y a todos los bienhechores del seminario. La obra más importante de la diócesis. San Lucas le dejó dos libros. El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Era un hombre muy instruido, muy culto. Y era médico. Un hombre que tenía un corazón muy sensible. Y en su Evangelio tiene características propias de él, que no aparecen en los demás Evangelios. Uno es que es muy cuidadoso de la parte histórica. Gracias a él tenemos cómo comenzó la Iglesia. Cómo se fue extendiendo la Iglesia. Y en ese libro de los Hechos nos cuenta, por primera vez, cómo se instituye la Eucaristía. Y nos habla también de la resurrección de Jesucristo. En ese Evangelio encontramos un hombre que le subraya en Jesús su misericordia. El Catrido 15 es el más hermoso de su Evangelio. También en el Evangelio de los Pobres, de la alegría. Y es el que más habla de Jesús en oración. Y el que más habla del Espíritu Santo. Es un buen homenaje a Lucas. Leer hoy en parte del Evangelio. Y recorriendo sus títulos. Y ver cómo nos comunicó esa buena noticia. Y el Papa Francisco habla de la alegría del Evangelio. Cuando alguien está evangelizado de verdad. Siento una gran alegría en su corazón. Cuando los hermanos van a misionar. A zonas donde casi nunca llegue el sacerdote. Y oyen las palabras de Dios. Siento una gran alegría. Por eso le llamamos buena noticia. Pero, ¿cómo es el predicador? De eso habla la primera lectura. Pablo cuenta un poco su vida diaria. Y se queja de que lo han dejado solo. Sus compañeros de evangelización. Ese es parte del trabajo del evangelizador. A veces quedarse solo. Hay otros que son fieles. Y los envían a misión a distintos lugares del Asia. Y también aparece la parte humana. Él ha dejado un abrigo por ahí. Unos libros por allá. Pide que se los traigan. Ese es su gran tesoro. Algo para cuidarse del frío. Y algo para poder evangelizar. No tiene una gran biblioteca. No tiene un carro lujoso. No tiene ropa fina. Vive sencillamente. Y en el evangelio que le escriben. Describiendo como Jesús manda a los discípulos de dos en dos. Dice cosas tan hermosas. Primero, la oración. Nos quejamos de que mucha gente no conoce a Jesucristo. Nos quejamos de que faltan vocaciones. Bueno, primera cosa es la oración. Luego, dice, ¿cómo hay que ir? Dice Jesús a evangelizar. Con lo mínimo. Con ser apostólico. No hay que seguir platicando en el camino. De cualquier cosa. Y comunicando un mensaje de paz. La paz sea en esta casa. Y luego, pues, conformándose con lo que le pongan en la mesa. Buscando que lo traten como un príncipe. Sino como un discípulo de Jesucristo. Jurando enfermos y anunciando el reino de Dios. Hoy, cuidamos por los evangelizadores del país. Pidamos por los sacerdotes. Pidamos por los futuros sacerdotes. Y dejemos que Dios nos vaya comunicando su palabra, que es vida. Su palabra que es luz para nuestros pasos. Su palabra que es palabra de vida eterna. San Lucas, pues, nos enseña cómo Jesús vivió, qué cosas comunicó. Y cómo sus palabras se comprobaban con sus obras. Y sus obras iluminaban sus palabras. ¡Gracias! 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 Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la amanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estos dones del cielo, concédenos Señor servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas, nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca firme de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo, signo permanente de su santidad, y anunciara a todos los hombres y mujeres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos lleno de profunda devoción y te aclamamos cantando. ¡Muchas gracias! Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acaba de la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz que desprezó, nos ha sacado el Señor. Así pues Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se lo vieron en la esperanza de la resurrección, especialmente las víctimas de este temporal de estos días pasados, las víctimas de la violencia, del terrorismo, de la guerra. De Sonia del Carmen Castillo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposa San José los Apóstoles y los Mártires, San Lucas, San Francisco, San Oscar Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yo agradecería por la fiesta que celebramos hoy, por el día del Seminario San José de la Montaña, porque Dios hace entre nosotros, gracias a los evangelistas como Lucas, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Entonces esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuido este reino, cuido el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. En Cristo, Evangelio del Padre, nos damos el saludo de paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, que en piedad de nosotros, que en piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, ll preaching el pecado del mundo. Venida al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Sáquenos de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sáquenos de la vida, de la paz y el perdón. Sáquenos de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con sus hijos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Invoquemos la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Amén. 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 Amén.